Hola, ¿cómo están amigos de Ideas que Ayudan? Yo soy Amélico Arvaldez de Evolución Terapéutica y hoy les voy a platicar un poco sobre la responsabilidad. Me he encontrado con que mucha gente escucha responsabilidad como perfección. Es como, yo soy responsable si no cometo errores. Eso sería no ser humano. Lo real es que responsabilidad es asumir que vas a cometer errores, asumir las consecuencias de estos y poderlos afrontar. Es como, yo de repente mando un mail en el trabajo que no tenía que mandar y que es posible que genere problemas con mi jefa. En el momento en el que me doy cuenta, voy con mi jefa y le digo, oye, acabo de cometer este error, sé que las consecuencias pueden ser estas, pero aquí estoy como para ver si podemos solucionar las cosas de alguna manera. No vivimos en un entorno que fomente mucho la responsabilidad. Me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era niño, un día que rompí un poco y fui a acusarme con mi mamá y me metió una chinga como triple. Y luego cuando rompí otra cosa y la escondí y no la avisé, no tuve consecuencias. Es un poquito el mensaje que me estaba llegando, era como, tú oculta lo que haces, que nadie se entere y entonces no hay consecuencias. Hubiera sido mucho mejor que me hubiera sí regañado porque hice mal, que me mostrara que mis actos tienen consecuencias, que me hubiera dado algún tipo de palmadita en la espalda por reconocerlo y que cuando de repente me cachara, que rompí algo y lo escondí, si la represalia fuera mucho más grande. Entonces a mí me hubiera llegado el mensaje de, ah, claro, afrontar mis errores, comentarlos, tiene un sentido y tiene un porqué. También es muy importante reconocer que es, te ahorras muchos problemas siendo responsable. Muchas veces en el trabajo, esta dinámica que entra de, me defiendo y entonces hice algo mal, pero le digo a mi jefe que no, y se hace una discusión que hubiera sido más fácil decir, pues sí, sí la regué. Y exactamente pasa lo mismo en pareja, en relaciones humanas, en el trabajo. No, es un tema de otro video que también les pude platicar pronto, que es de comunicación. Pero antes de poder comunicar, necesito ser responsable de qué hice y qué estoy sintiendo. Yo te quiero dar unos tips para ser responsable. Uno, date cuenta de qué hiciste y háblalo con personas de confianza. Porque muchas veces nosotros agrandamos el problema y es como, ya me van a correr porque mandé el mail y no era tan grave. Entonces, date cuenta, date chance de que tu red de apoyo te ayude a ver hasta dónde llega tu responsabilidad y empiece a ejercitar poco a poco el músculo de la responsabilidad. Yo soy Amílcar Valdez de Evolución Terapéutica. Dale me gusta a mi Facebook de Evolución Terapéutica. Ahí publicamos todos nuestros videos, páginas, lo que sea. Y manden unos comentarios de cosas que les gustaría que platicáramos nosotros los de Evolución Terapéutica, yo en particular, para poder hacer videos para ustedes. Amén. 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 Gracias por ver el video